Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con solteros, solteras, personas que no tenéis una relación. Vemos tema profesional y luego tema sentimental. Vas a tener algunas opciones. Vas a trabajar en algo diferente a lo que has estado haciendo hasta ahora. Vienen nuevos objetivos, nuevas metas, nuevas oportunidades. Algunos estáis terminando estudios o haciendo algún tipo de formación. También otros para el nuevo trabajo que vais a desempeñar, porque vienen nuevos retos, nuevos trabajos. Vas a tener que formarte, o sea, la empresa o el sitio donde vas a empezar a trabajar, te van a formar para ese nuevo trabajo, para esas nuevas disciplinas que vas a empezar dentro de muy poquito. Porque vienen nuevas oportunidades. Vas a hacer realidad algunos sueños. Cree en ti. Es el final, llega el final de una situación difícil que estás atravesando. Para los que estáis atravesando una situación complicada en cuanto a economía, en cuanto a tema laboral, es el final de esa situación. Confía, porque vas a cumplir muchos objetivos, pero muchísimos objetivos. Las oportunidades están aquí, ya mismo a la vuelta de la esquina. Te están diciendo que no te preocupes, que te concentres en el resultado que deseas. Concéntrate, céntrate en lo que deseas conseguir, en lo que deseas alcanzar. Porque cuando nos enfocamos en algo, nos enfocamos en lo que queremos, eso se expande. Tanto para bien como para mal, si nos enfocamos en cosas negativas, eso es lo que vamos a traer, eso es lo que, digamos, se va a proyectar en nuestra vida. Viene prosperidad también, pero te dicen que hagas una planificación. Es hora de dar los siguientes pasos. Los proyectos van a salir como se esperan. Por lo tanto, adelante, porque es el momento de actuar. Es momento de empezar a moverse deprisa. Porque vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas y cosas muy, muy positivas, muy positivas. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que no tenéis una relación sentimental en estos momentos. Bueno, pues el tema sentimental va a haber una sorpresa, va a haber una sorpresa. Porque es lo primero que te ha salido. Una conexión, una relación romántica llega. Te dicen que digas adiós a lo viejo. Si estás manteniendo por mantener una relación que no te está llenando, que no te aporta, o estás ahí que sí sí, que si no, que no sé qué hacer, di adiós a eso. Adiós a lo viejo. Recibe lo nuevo que está llegando, recibe lo nuevo que llega, pero cierra ciclos. Di adiós a lo viejo, porque ya has concluido esa parte en tu vida y empiezas, vas a empezar una etapa aún mejor. Pero dile adiós a lo viejo, dile adiós a lo viejo, aléjate. Te están diciendo que te alejes, que abandones esta situación que te encuentras en estos momentos, porque se te van a abrir infinidad de puertas nuevas se abren. Vas a hacer un viaje que va a cambiar también tu vida de forma muy positiva. Y te dicen que lo que deseas, lo que tienes en mente, está en camino. Ten paciencia. Pues se van a dar una serie de condiciones que ahora mismo no las ves, no las tienes delante, pero se van a dar una serie de condiciones para que te lleguen esas nuevas oportunidades en el tema sentimental. Bueno, es que llega, o sea, hay un inicio de una nueva relación y una relación romántica, amorosa. Bueno, y ahora vamos a ver las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Vemos tema economía, tema laboral. Va a venir momentos de felicidad, momentos de cambios, tus sueños se van a ver cumplidos. Vas a tener una idea estupenda, una idea que te va a permitir avanzar en el plano profesional, en el plano laboral o en el plano del emprendimiento. Una idea nueva que vas a poner en marcha y va a ser muy positiva para tu vida. Porque ahí con esa idea vas a ver tus sueños cumplidos. Vas a trabajar intensamente por ese sueño, por esa idea. Pero esa idea te conduce a un gran éxito. Te hablan de que te liberes de ataduras que te retienen en tu actual sitio de trabajo. Porque tienes preocupaciones innecesarias y eso te crean un poquito de desconfianza. Ten más confianza en ti porque sales adelante con muchísimo éxito, con muchísima prosperidad. Vas a trabajar en varios sitios a la vez. Viene mucho trabajo, muchísimo trabajo. No te va a faltar el trabajo y te vas a ver con una mejora importante lo que es en el tema económico. Viene bastante mejora. Vamos a ver, tema sentimental. Bueno, en el tema sentimental vamos a ver las cosas están un poquito de aquella manera. Tú tienes decepciones, tú tienes apatía, tienes malestar. Hay terceras personas. Vas a tener que tomar decisiones. Decisiones que no son fáciles. Algo se termina, algo se derrumba. Esta relación no tiene continuidad. No tiene continuidad. Esta relación no tardando mucho, no es ni de hoy para mañana. Pero no tardando mucho esta relación se termina. No hay continuidad. No hay entendimiento, hay muchos problemas, hay muchas dificultades que no se está por la labor de solucionar. Hay falta de comunicación, hay bastante, bastante aislamiento por parte de los dos. No hay muchas ganas de solucionar. Hay muchos problemas, muchos conflictos alrededor. Ya no solamente por parte vuestra de la pareja, sino vuestro entorno, terceras personas, familia y también, bueno, es que hay terceras personas en la relación. La relación, lógicamente, está deteriorada la relación y no, digamos que no hay forma de salvar esto. Porque es como que en el ánimo de los dos no hay esas ganas de continuar hacia adelante o de luchar. Es como que se ha tirado la toalla, es como se ha dicho, hasta aquí no puedo más y aquí, hasta aquí. No tardando mucho, no es que se produzca esta ruptura de hoy para mañana, pero no, no hay continuidad en la relación, lógicamente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.